Desde esta área a la que se vinculan, sacan el mejor provecho para potenciar la actividad cañera. Ha sido el propósito de los 13 colectivos laborales que tiene la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio, referente en sus aportes a la industria azucarera de la provincia. Se gana un poquito más y se ve el rendimiento y se ve que vamos a echar para adelante, que es lo que queremos, porque se está viendo el resultado. Antes se hacía todo colectivo, pero no se velaba tanta la calidad como ahora. Ahora hay que hacer el trabajo con más calidad y con más eficiencia. A todas estamos metidos aquí, venimos a 7, 8 de la noche y vamos hasta la 1, la 2 de la mañana sacando animal acá adentro, pero ya se ha aguantado bastante. Ahora el jefe de las cañas nos exige que lleguemos un poquito más temprano. ¿Para aprovechar la jornada? Para aprovechar la jornada de trabajo y adelantas más. ¿Y el salario? El salario está muy bien, tenemos días de salir a 300 pesos, vaya mañana, día no mañana. Implementa la atracción animal como paliativo a las carencias del combustible y sortea los efectos de la sequía con el fin de superar el rendimiento de las 36 toneladas por hectáreas que lograron con sus entregas a la zafra recién concluida. La tierra tiene un poquito de humedad, entonces uno le va desapocando un poquito, entonces después si llueve, apocarla hasta que haya con un poquito más de tamaño. El Estado no suicida el trabajo con buey y entonces es mejor, así la cooperativa se ahorra un poquito más dinero también. Y eso de hecho es lo que le conviene al país porque dejamos de gastar combustible y eso sabe que se retorna ese dinero y no constituye gasto porque lo hemos hecho hoy al 50% de las utilidades después de todos los gastos que se le quiten de las dedos con el banco, de los créditos, de los intereses, incluso del personal indirecto que estamos pensando hacer un colectivo con todo el personal directo que nos convertimos en prestadores de servicio de ellos. En su mayoría estos colectivos laborales defienden también el legado familiar ligado al cultivo de la caña. Yo quiero tener más caña y más caña y más caña para venderla al central. Así va a haber mucho más azúcar y voy a tener yo una mejor economía todavía. Y entonces el colectivo está comprometido y está muy contento. Transformaciones para bien en la producción cañera donde el quehacer de estos colectivos laborales visibiliza una experiencia que genera resultados tanto al hombre como a este cultivo que demanda la industria azucarera del país. Mayelin del Sol, Noti Sur